Me llamó Cristian, me acepté el desafío, sabe que las ganas que yo tengo y bueno, la verdad que como conozco a Cristian, conozco a Gastón, conozco a gente aparte del cuerpo técnico, conozco al Tucu, le hablé a ver cómo era el club y eso, cómo era la ciudad y bueno, me dijeron que era muy lindo y bueno, ahora como te dije, van a adaptarme a lo que es Cochabamba, que no es lo mismo que la Paz, pero bueno, eso me van a adaptar ellos que me van a acompañar un poco. Más que nada sé que es un cuadro muy grande acá de Bolivia, está pasando por una situación muy difícil, pero bueno, trabajando, Cristian sabe lo que es el club, salió campeón acá, me motivó él, me motivó Gastón y bueno, el Tucu la verdad que me motivaron para venir y bueno, sé que hay que dejar todo por el equipo, porque tiene una hinchada muy grande. No fue fácil salir allá de Montevideo, de Colonia, porque estaba jugando, estábamos en la mitad de un campeonato, justo terminó y bueno, pude salir del equipo y bueno, ahora contento de estar acá. Por ahora, por un año y medio.